Ayer la vi por la calle Mieras que feo se siente Ayer la vi por la calle Mieras que feo se siente Después de su tiempo y su marido Mieras que feo se siente 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 No me olvido, ni me olvido, y me dejes empezar, regresar conmigo, y volver, y que inloquece. Y el a mi por las calles, cuando abajo la vuelve a cañar, sus ojos volarán, ella su voz y se echara, y que en la noche abrazara, y que en mi pecho iba a cañar, y por que en mi era vuestra, tal vez volvía a perdonarla. Y el a mi por las calles, cuando abajo la vuelve a cañar, que en mi era vuestra, tal vez volvía a perdonarla. Y el a mi por las calles, cuando abajo la vuelve a cañar, y que en mi era vuestra, tal vez volvía a cañar, A la bató a la boca, a callar sus ojos parados Tiene a su voz diferente, de ti, cara se abrazará Y desde mi pecho para que voy, de ti es una verdad Nadie podría perdonarla